Tenemos la suerte hoy de contar en la ciudad con el doctor Cueto Rúa, que es el pionero en lo que es la investigación y el estudio de la enfermedad celíaca en nuestro país. Él va a dar una charla a la comunidad, al equipo de salud, y después se va a ir a Ushuaia para también brindar las mismas charlas para la comunidad y el equipo de salud de Ushuaia. Así que bueno, estamos por demás agradecidos a él. Y todo esto es posible gracias al senador Catalán Magni. Y también el municipio de Río Grande, en la figura del doctor Walter Abregula, que han colaborado también con nosotros. Y bueno, la verdad tenemos una concurrencia bastante buena en el día de hoy. Nuevamente estoy acá por Río Grande para difundir la intolerancia alimentaria más común del mundo, al pan nuestro de cada día, que es la celiaquía. Lo bueno de esto es que cuando uno hace la dieta, pasa a ser una persona absolutamente sana, microscópica y molecularmente sana. Una persona que hace la dieta no puede demostrar que es enfermo, porque lo agarra una junta médica, lo analiza de pe a pa, lo da vuelta como un guante y no encuentra absolutamente nada. Si es una persona absolutamente sana, ¿por qué tiene que decir que es enfermo celíaco? En todo caso, seguirá siendo celíaco porque no puede comer pan, pero ya no es enfermo. Es una persona sana absolutamente que puede desarrollar toda su vida en plenitud. ¿Cuáles son los puntos principales que va a estar tocando en esta jornada? Vamos a hablar de la encuesta que hemos hecho. 4.500 personas celíacas han contestado que sienten de sí y los signos y síntomas clínicos para difundir la celiaquía. Siempre que tengo una nota, yo cargo las tintas en dos aspectos que son muy importantes y no tienen retorno. Uno es, por ejemplo, el celíaco que tiene baja talla. Si el celíaco que tiene baja talla no se le hace el diagnóstico tempranamente, será petizo toda la vida. Y un cuerpo de baja talla en una mujer puede comprometer un parto normal. Y un hombre de baja talla puede hasta comprometerse su relación normal, porque las chicas bailan con el pibe alto, no con el pibe petizo. Entonces, un pibe alto es más interesante que un pibe disminuido físicamente. Entonces, esto no tiene retorno. Si uno hace el diagnóstico a los 20 años, la mujer no crece y el pibe tampoco. En cambio, por otra parte digo, no en cambio, la mujer que tiene un diagnóstico tardío puede tener varios abortos en su vida. No le podemos decir a una mujer de 50 años, usted tuvo 7 abortos porque es celíaca. Tenemos que decírselo en el momento en que es fértil. Si una mujer tiene un aborto o dos, inmediatamente hay que sospechar la enfermedad celíaca. Así que aprovecho este medio para decirle a la gente que si el chico es petizo comparado con hermanos y padres y si la mujer tiene abortos recurrentes, lo que hay que hacer es sospechar la celiaquía. Gracias. 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 Gracias.